La cuadra 8 de la avenida Manuel Suán en el distrito de Víctor Larco fue la tumba de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien perdió la vida instantáneamente víctima de un accidente de tránsito cuando cruzaba la pista. El calaver del hombre aún no ha podido ser identificado. El accidente se registró la madrugada del domingo y hasta el momento nadie ha hecho posible su identificación. La víctima es de 1,69 m, con textura gruesa y calvicie prominente. Tras los exámenes practicados por el antropólogo forense del Ministerio Público, se determinó que presenta múltiples cicatrices en las piernas y espalda. El cuerpo continuará en la morgue del hospital regional. Mientras tanto, se espera que alguien logre identificarlo y reclamar sus restos. La investigación está a cargo de la Comisaría de Buenos Aires.